Las cosas son como son. Es un decir tan cínico que escuchamos cada vez con más frecuencia. Después de otro tiroteo masivo en una escuela, iglesia, cine o supermercado, se escucha de nuevo. Las cosas son como son. Después de que a otro hijo, padre, cónyuge o vecino se le diagnostica una enfermedad terminada. De otro abuso de poder por parte de un político ambicioso. De otro descubrimiento de crímenes de lesa humanidad en Ucrania o Sudán del Sur. O otra trágica muerte provocada por un conductor ebrio. Vuelves a escuchar. Las cosas son como son. Nos encogemos de hombros ante todo tipo de inmoralidad e injusticia presentes a nuestro alrededor. Sintiéndonos impotentes e incapaces de promover ningún cambio. Las cosas son como son. Es un reconocimiento de que vivimos en un mundo deshecho, injusto y sin esperanza alguna. Sin embargo, el profeta Isaías nos alienta hoy a usar un prisma menos cínico e imaginar un mundo donde un lobo será el huésped del cordero. El bebé jugará junto a la garida de la cobra y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado. Al mismo tiempo, Juan el Bautista nos dice que miremos nuestro mundo de una manera nueva. Que cambiemos de opinión y veamos el panorama más amplio porque el reino de Dios está cerca. La mala traducción de la palabra griega metanoeite que escucharon hoy hace que Juan el Bautista diga arrepentirse, pero es una traducción infeliz e incorrecta. Esa palabra griega traducida correctamente significa enriquecer tu opinión cuando ves una panorama más amplio, el del reino de Dios. No arrepentirse o hacer penitencia por el bien del reino. Tanto Isaías como Juan el Bautista nos recuerdan en este segundo domingo de Adviento que las cosas son como son, no es el carácter apropiado del pueblo de Dios. Si creemos que este mundo ha sido creado por Dios, si creemos que este mundo ha sido amado por Dios, debemos mirar este mundo con una mente diferente. Necesitamos ver este mundo desde la perspectiva de Dios y verlo por lo que está llamado a ser, no sólo por lo que es hoy. Aunque no seamos el Mesías, ni siquiera Papá Noel, estamos llamados a ver este mundo como un lugar mejor y también a hacer este mundo un lugar mejor. Amén. El reino de Dios, el maravilloso amor de Dios está a la mano y aquello de las cosas son como son, ya no tendrá sentido. Amén.